Si pensabas que después de trabajar durante muchos años ibas a poder comprarte una casa o un departamento, olvídalo. Y es que, como lo dijo Martí Batres, con la nueva reforma aprobada en la Ciudad de México, el gobierno va a expropiar todas tus propiedades. De hecho, ya no habrá nada parecido a la propiedad privada. Pero a ver, esperen, ¿esto es cierto? ¿Esto es cierto? Sustituidos por un principio rector de respeto a la propiedad privada en el ordenamiento local. Y que con esto se revierte también una parte del andamiaje jurídico e ideológico que fue instalado durante el neoliberalismo. Ok, pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ver exactamente de qué se trata esta reforma. Hasta hace unos días, la Constitución de la Ciudad de México decía que la Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada. Entonces, ¿cuál fue el cambio que se hizo en la Constitución? Este mismo artículo fue reformado y en este momento establece que la Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, te interrumpo un minuto de este video solo para recordarte que ya tenemos activas las membresías del canal. Así que si te está gustando el video y has visto más de nuestros videos y también te gustan, te pido que consideres suscribirte como miembro de Serendipia para ayudarnos a seguir haciendo nuestro trabajo y además tener acceso a beneficios exclusivos. Solo tienes que darle clic al botoncito que estás viendo en pantalla y suscribirte en alguno de los cuatro niveles de membresía que tenemos. Fíjate en las recompensas que tiene cada uno y si alguna te gusta, suscríbete ahí. Si quieres apoyarnos de otra manera, siempre puedes darle like al video, comentarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Eso también nos ayuda muchísimo a seguir haciendo nuestro trabajo. Y si todavía no estás suscrita o suscrito, también nos ayuda mucho que te suscribas. Muchas gracias y te dejo con el video. Pero, ¿cuáles son esos términos? Bueno, para entenderlo tenemos que consultar, por supuesto, la Constitución Política de nuestro país. Así que vamos a hacer eso y si buscamos el artículo 27, podemos ver que este establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, es decir, al gobierno. La cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Y precisa que las expropiaciones solo se pueden hacer por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Entonces, ¿esto quiere decir que la propiedad privada ya no existe en la capital del país? Y lo que es más preocupante todavía. ¿En cualquier momento el gobierno puede llegar y quitarte tu departamento o tu casa o cualquier otra cosa que sea de tu propiedad? La respuesta es que no. Y para explicarlo, vamos a ver, por ejemplo, las constituciones políticas de otras entidades del país. Revisemos primero la de Nuevo León. Esta establece que todas las personas tienen derecho a la propiedad privada. La propiedad de la tierra se regirá por el artículo 27 de la Constitución Federal. Otro ejemplo, la Constitución de Michoacán establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad en los términos que establece la Constitución Federal. Como vemos, ambas constituciones, la de Nuevo León, la de Michoacán y ahora también la de la Ciudad de México, hacen referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto tiene una explicación muy sencilla, y es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley máxima en nuestro país. Es cierto que cada entidad puede tener su propia constitución, como efectivamente pasa, pero ninguna legislación local puede estar por encima de la federal. Y por eso, muchas constituciones locales lo que hacen es hacer referencia a la Constitución de todo el país. Entonces, en resumen y en pocas palabras, lo único que hizo esta reforma en la Ciudad de México fue retomar el artículo 27 constitucional de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y hacer referencia a este artículo en la legislación local. ¿Esto quiere decir que en la Ciudad de México o en cualquier otro estado el gobierno puede quitarnos nuestras propiedades cuando se le antoje? No. La respuesta es que no. Así que no se preocupen y vamos a regresar a lo que dice la Constitución del país para recordar en qué casos puede expropiar el gobierno la propiedad de cualquier persona o empresa. El artículo 27 constitucional dice literalmente que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Ese mismo artículo dice que el gobierno de México tiene el derecho de hacer cambios o ajustes en la forma en la que se usa la propiedad privada si esto es necesario para el bien común. Esto incluye regular el uso de recursos naturales y el gobierno también puede tomar medidas para organizar mejor las ciudades y comunidades, así como preservar el medio ambiente, apoyar la agricultura y mejorar las condiciones de vida de las personas. Todo esto se puede hacer para que el país se desarrolle de manera equilibrada y sostenible. Esto que les acabo de leer es lo que establece la Constitución de nuestro país, no de la de la Ciudad de México, sino la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este no fue un cambio que propuso Martí Batres, ni es el cambio que está anunciando esta semana. Esto ya estaba en nuestra Constitución. Durante toda nuestra vida, ustedes que están viendo este video y yo, hemos vivido regidos por esa Constitución que establece esto en materia de propiedad privada. Y hasta ahora, pues, no nos han quitado nuestras casas. Y si a ustedes sí, cuéntennos en los comentarios, pero a la mayoría de las personas no. Entonces, esta reforma recientemente aprobada en la capital del país no es un equivalente y no quiere decir que todas las personas perderán sus propiedades. Lo único que hace es igualar lo que dice la Constitución de la capital de México con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero de ninguna manera desaparece la propiedad privada. Así que, si ustedes estaban preocupados por esto, no se preocupen. Si conocen a alguna persona que lo esté, compártanle el video para que vean cómo está la legislación en materia local y federal. Y vean que eso no quiere decir que nos van a quitar nuestras propiedades de un día para otro. Y con esto hemos llegado al final del video. Esperamos que les haya gustado y, sobre todo, que les haya servido para saber de qué se trata esta reforma y no dejarse llevar por el pánico de las redes sociales ni por las noticias falsas. Si llegaron hasta aquí, por favor, déjenos un corazoncito amarillo para saber que llegaron hasta el final. Y nos vemos muy pronto con un video nuevo. ¡Suscríbete al canal!